omg black pink nos anuncia su nueva colaboración estará ariana grande hola qué tal amigos sean todos bienvenidos a una nueva edición de famous close up pues sí así como lo escucharon black pink va a lanzar una nueva colaboración pero las redes sociales estallaron señores porque todo el mundo empezó a especular en twitter de que probablemente sea ariana grande que probablemente sea lady gaga que sean las colaboradoras de este nuevo trabajo discográfico que les parece a ver de dónde nacen todas estos de dónde nacen todos estos rumores bueno ya black pink de alguna manera publicó el boceto o el cover de esta de la carátula de este material discográfico pero dijeron sí que iba a ser una colaboración no especificaron fecha de lanzamiento dijeron una fecha tentativa y todo el cuento pero no dijeron quién podría colaborar ahora bien vámonos a las teorías conspirativas que dicen los tuiteros que dicen las redes sociales bueno que muy probablemente la colaboración sea con ariana grande porque con ariana grande bueno porque en una entrevista que se releer se le le realizaron en algún momento al productor de ariana grande tommy brown él mencionaba que en algún momento fue a corea y que trabajó varias canciones con este grupo de kpop así es entonces nada más a partir de allí ellos todo el mundo dijo o black pink va a sacar un tema con ariana puede ser que sí puede ser que no pero además las tendencias en twitter para ese día no solamente fue ariana grande también fue lady gaga porque muchos empezaron a especular no 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 que van a trabajar con lady gaga no que van a trabajar con ariana grande y allí fue la tómbola en redes sociales todo el mundo contra todos especulando no va a ser ariana no va a ser lady a fin y a cabo todavía no sabemos quién va a ser la colaboración oficial preguntas más que vienen con respecto a este lanzamiento del tema es cuáles serán los sonidos de esta nueva canción quién será el artista que va a participar recordemos además que las chicas de black pink tuvieron una un tema que lanzaron el 26 de junio de este año llamado how you like that el cual ya tiene más de 330 millones de reproducciones en youtube 330 millones de reproducciones muchísimo y no llevan ni un mes no llevan así un poquito casi un mes al aire un mes en las plataformas digitales ahora van por el sustituto a este tema van por otro súper éxito ahora si lo hacen de la mano de ariana grande va a ser un súper hit rotundo eso es seguro si lo hacen con lady gaga va a hacer lo mismo pero como les digo las redes sociales pues ya están listos están están allí echándole candela y leña al fuego de que no queremos que sea ariana ariana va a ser la ganadora a ver qué sucede las chicas de black pink también visitaron el estudio del productor de ariana grande en estados unidos lo que disparó los rumores de un trabajo en conjunto aquí es donde nació todo este tema de los rumores de que no va a ser el ariana grande y lo va a trabajar con su productor tommy brown ahora será cierto al final se va a trabajar con ariana o se irá a trabajar con lady gaga pero ahora porque hablamos de que puede ser con lady gaga bueno en twitter incluso el mismo día que fue el 22 de julio el miércoles 22 de julio las tendencias eran kim kardashian hablando de su candidatura o de la candidatura de su esposo canya west también en los trinos o las tendencias estaban con one direction que cumplía 10 años en el mercado ariana grande lady gaga y black pink también se posicionaron como tendencia en twitter generando escuchen muy bien esto generando más de 50 mil posteos en la plataforma ahora volvemos a la pregunta cuál de las dos artistas será la invitada especial para black pink sus comentarios los quiero leer acá en nuestra en nuestra caja de comentarios de famous close up en facebook y en youtube comenten dos ustedes quisieran la colaboración con ariana grande o con lady gaga yo soy team ariana grande sin embargo sin embargo no se puede negar que con lady gaga sería un súper éxito por ejemplo ahí nosotros de lady gaga podemos recordar bad romance podemos recordar you you why que fue un último tengo uno de los últimos temas que lanzó lady ariana grande tiene break free one last time temas que de verdad son un súper éxito lo que sea cualquiera de los artistas estoy seguro de que ese tema va a ser un súper hit esto fue nuestra edición de famous close up los invito a que se suscriban a nuestro canal en facebook y en youtube famous famous close up suscríbanse activen la campanita y denle like a este vídeo un abrazo